...volpear, empiezan a tirar gases lacrimógenos. Bueno, la situación que se descontrola por... ...las balas de goma que están por todos lados. La policía aguantó hasta que llegó la orden de dispersar a todo el mundo de la casa de gobierno. Que encuentran, avanza otra vez la policía, allí va la infantería. Ahora, por dar a toda la gente, allí vuelan las piedras, aquí es un que se ha desmadrado por completo. Pero que ahora se para peta, allí va la infantería, que sigue disparando, sigue dispersando a la gente de aquí de la Plaza Independencia. Hay disparos. La policía aguantó hasta que llegó la orden de dispersar a todo el mundo de la casa de gobierno. Ya se ha descontrolado por completo la situación aquí en Tucumán. Muchísima bronca de la gente hacia la policía, hacia el gobernador. Avanza otra vez la policía, allí va la infantería. Por ahora nos vemos de tensión. ¡Gracias!